Lente Regional, noticias y opinión. Hola, seguidores de Lente Regional punto com, sigue la preocupación por la situación de la vía Florencia Neiva, aunque ha mermado un poco porque ya se está circulando en horas de la noche, precisamente se reunida con el gerente de la terminal de transportes Obdolio Marino Quiñones. A él le preguntamos, doctor, bueno, ¿ha mejorado un poco la situación aquí en el terminal con la salida hacia Neiva? Bueno, existe una expectativa positiva teniendo en cuenta que las pérdidas han sido millonarias, nosotros estamos muy afectados, tanto los transportadores, los mismos comerciantes y la terminal de transportes, ahora con el anuncio que ha hecho en vías de la apertura en las horas de la noche y este fin de semana próximo que se va a habilitar del día sábado a las doce del día hasta las seis de la mañana del día martes, eso ya nos da un margen de operaciones más constante que desde luego incrementan los ingresos y también las personas pueden programar sus viajes de acuerdo a las necesidades que tengan en un momento determinado. Digamos que esa es la situación en la vía Florencia-Neiva, pero hay otras vías como Solita, Cartagena del Chairá, Valparaíso, ¿cuál es la situación que dicen los transportadores frente a estos temas? Pues existe una preocupación general, pero a la vez tenemos una esperanza, el señor gobernador ha hecho un pronunciamiento de que ya se van a intervenir estas vías y desde luego si la ola invernal cesa un poco, yo sé que esos trabajos van a avanzar rápidamente para tranquilidad de todos los transportadores. Bueno, de esta manera pues ustedes si piensan viajar este puente festivo, pues puede aprovechar, hay tiempo seco, hay movilidad normal en todas las carreteras del departamento y puede hacerlo. La información que tenemos con la Cámara de Jorge Arleyo Viedo, un informe de Wendy Barrios para Lente Regional, Noticias y Opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!